Jesús Pinedo es grande para la clase de peso, es largo para la clase de peso Y se acerca la fecha para que nuestro compatriota Jesús Pinedo Tenga la posibilidad de poner nuestra bandera en alto PFL, la gran final este 24 de noviembre Braga de Brasil, Jesús el Mudo Pinedo de Perú Disputan el millón de dólares, disputan la gloria Y además el cinturón de los pesos pluma del PFL Perú vs Brasil, las dos fuerzas más dominantes del MMA sudamericano Van por la gloria, Jesús el Mudo Pinedo de Perú Hay que recordar también que estos dos ya se enfrentaron en un inicio de la temporada Con resultado negativo para nuestro compatriota Pero las vueltas que te da la vida los ponen frente a frente Jesús el Mudo Pinedo vs Gabriel Braga Pelea de revancha, pelea por el cinturón y pelea por el millón de dólares Perú vs Brasil